... Servicios informativos de Navarra Televisión. Este es el momento en el que los miembros del equipo de alta montaña... ...rescataban este fin de semana a dos esquiadores en el Pirineo Navarro. Pasado el temporal, son muchos los que se animan a disfrutar del deporte de nieve... ...pero precaución porque Navarra cobrará los rescates que estén motivados por imprudencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La nieve también nos deja imágenes más amables que verán en este informativo. En un día en el que la marea blanca se deja ver en Pamplona... ...unas 300 personas convocadas por la Plataforma Navarra de Salud... ...han realizado una cadena humana con la que han rodeado el centro de consultas... ...Príncipe de Viana en defensa de la sanidad pública. Una concentración contra el modelo de gestión sanitaria externalizada. Abogamos por una sanidad pública para todos y para todas, universal... ...y esperamos que esto sea así y que toda la ciudadanía apoye este grito. Y hoy casi mil ecuatorianos eligen por primera vez desde Navarra al presidente de su país. Esta mañana colas para votar, en una a los hombres y en otra a las mujeres. Un derecho que en Ecuador también es una obligación. Quien no vote tendrá una multa de 30 euros. Y ya está en vigor la ordenanza para las terrazas de bares y restaurantes en Pamplona. Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería consideran que la norma era necesaria... ...pero critican la reducción de horarios. Quejas que llegan también por parte de los agricultores de La Ribera... ...que denuncian competencia desleal. En tuve las esneran en la producción de su cogollo... ...pero comienzan a llegar al mercado otros importados con una falsa denominación de origen. En este informativo nos centraremos también en la problemática de la seguridad en las redes sociales. Twitter es una de las plataformas donde más ataques contra la seguridad se producen. Cuentas falsas o atentados contra la privacidad son constantes. En unos minutos las claves para proteger nuestra identidad en la red. La carroza de las Tazas del Bosco Encantado gana el primer premio en el Carnaval de Villafranca. La localidad se volcó de nuevo con una fiesta declarada de interés cultural. Más de 800 vecinos participaron en un desfile lleno de color y originalidad. En Deportes Osasuna sumó ayer ante el Zaragoza tres puntos vitales para marcar distancias con los puestos de descenso. El equipo rojillo logró su tercera victoria consecutiva en Pamplona en una jornada en la que los resultados del resto de los partidos también acompañaron a los navarros. El fin de semana está siendo mi calcado. Si nos hubiesen dicho antes de empezar la jornada qué resultados queríamos, pues los que han salido. Más de 300 personas han participado en el llamamiento que hacía la Plataforma Navarra de Salud, en el cual animaba a los ciudadanos a participar en una cadena humana. Una iniciativa en solidaridad con la Marea Blanca de Madrid y en defensa de la sanidad pública. Esta imagen se ha repetido en 17 ciudades del territorio español a las 12 en punto del mediodía de hoy. Una cadena humana en la que en Pamplona han participado unas 350 personas. Una iniciativa que se solidariza con la Marea Blanca de Madrid para reclamar que la sanidad sea pública y un derecho universal. En espera de que aquí no se produzca, aunque ya tenemos signos claros de que empiezan a privatizarse servicios públicos dentro del ámbito sanitario, denunciamos estas prácticas, evidentemente, abogamos por una sanidad pública para todos y para todas, universal, y esperamos que esto sea así y que toda la ciudadanía apoye este grito. Según la plataforma, la salud como derecho está perdiendo terreno en provecho de laboratorios y empresas privadas, convirtiéndola en un negocio, y acusan al gobierno central de dar cobertura legal a las distintas formas de gestión privada dentro de la asistencia sanitaria a la población. Pamplona no es la única ciudad en la que se han concentrado profesionales de la sanidad. Miles de personas han protestado este mediodía en el centro de Madrid en una nueva manifestación de la marea blanca contra los planes de privatización de la gestión de la sanidad. La marea blanca protesta contra el modelo de gestión externalizada. Y miles de personas convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra se manifestaron ayer por la tarde en Pamplona por el derecho a una vivienda digna y en defensa de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago que fue admitida a trámite el pasado martes en el Congreso. Los asistentes a la marcha, más de 8.000 según los organizadores y 5.000 según la Policía Nacional partieron de la Plaza del Castillo tras la pancarta por el derecho a una vivienda digna de acción en pago y alquiler social. Durante la marcha los asistentes portaron pancartas y carteles con frases contra la especulación bancaria. No olvidemos que hay casi medio millón de familias con una losa de una deuda que no les deja vivir y sin vivienda y por supuesto moratoria inmediata a los desahucios y el alquiler social. Hasta que lo consigamos no estaremos satisfechos, no estaremos satisfechos. Desde luego hace un año no pensábamos que estaríamos aquí con este apoyo, hace un año no esperábamos haber reunido millones y medio de firmas ni haber tirado abajo el muro de la misión a trámite, pero no es suficiente. Y unos 1.000 ecuatorianos con derecho a voto acuden hoy a votar a la Escuela de Música de Berriozar para participar en las elecciones de su país. La ley obliga a los ciudadanos de Ecuador a votar y por primera vez lo pueden hacer en Pamplona. Colas en las dos mesas electorales instaladas en Berriozar para que los ecuatorianos depositen el voto. En una de las aulas votan los hombres, en la otra lo hacen las mujeres. Los candidatos aparecen en las papeletas identificados con su foto. Solo pueden votar los que se registraron antes del 21 de septiembre, el resto no. Es decir, unos 1.000 de los 15.000 ecuatorianos residentes en Navarra. Que vemos el interés de nuestros compatriotas en participar en este proceso electoral que es tan importante. Además aquí en Navarra es la primera vez que los ecuatorianos vamos a poder votar y yo creo que hay mucho entusiasmo y como ven no ha dejado de venir gente. Los emigrantes ecuatorianos participan en la elección del presidente y el vicepresidente, además de asambleístas y cinco delegados en el Parlamento Andino. Esta vez se han colocado urnas en Navarra. En las anteriores citas los ecuatorianos debían acudir a Madrid o Barcelona. Sí, la primera elección es que hago en Pamplona y contento de poder votar. Estoy bastante contento porque es la primera vez que voto. Y claro, también es interesante porque puedes elegir a tu representante desde aquí. El país ha crecido económicamente. El voto es obligatorio para los ecuatorianos de entre 18 y 65 años, aunque no para los que habiten en el extranjero debidamente registrados. El que no acude a las urnas se expone a una multa de 34,40 dólares. Y quienes también se exponen a multas mucho más altas son las personas que finjan o simulen secuestros. La crisis agudiza la picaresca y el número de denuncias de falsos secuestros se ha multiplicado por dos en el último año. Y a él es a quien piensa en liberar. Los secuestros no solo tienen cabida en las películas, también en la vida real. La mayoría suelen estar relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas, pero también pueden darse secuestros a inocentes. Ahora también en estos momentos de crisis hay falsos secuestros. Muchos aprovechan para intentar hacer caja. Lo que nos estamos encontrando en los dos últimos años es la aparición de grupos de cobradores que son alquilados o son contratados por las personas acreedoras para que hagan efectivo una deuda. En todas estas simulaciones o autosecuestros, la Policía Nacional tuvo que activar el protocolo establecido hasta localizar a la supuesta víctima. En 2012 estos especialistas de la Policía Nacional detuvieron a 87 personas y han resuelto el 100% de los secuestros reales y simulados producidos en nuestro país. Nosotros podemos garantizar, y nuestra experiencia ha sido la bala, que el 100% de las denuncias por secuestro o por extorsión que hemos recibido han sido resueltas. Han sido resueltas y han sido esclarecidas por completo. Ya no solo se trata de detener a las personas que van a cobrar el dinero, se trata de llegar a quién es, por ejemplo, quién es la persona que ha contratado a ese grupo de cobradores o quién es la persona que motivó el secuestro o de dónde parte la información. El pasado año se denunciaron 17 secuestros reales nacionales, los mismos que en 2011. Aumenta también la inseguridad en las redes sociales, que se han convertido en imprescindibles tanto para los jóvenes como para los que ya no lo son tanto. Twitter, de hecho, lidera los casos de suplantación de identidad. Aquí van algunos consejos para aumentar la protección en la red. Cada persona conoce de media entre amigos, familiares y compañeros a unas 100 personas. Si cada uno de ellos se relaciona con otras 100, cualquiera puede pasar un mensaje a 10.000 personas, tan solo pidiéndoselo a un amigo. Son las ventajas de las redes sociales, pero cuidado porque puede que haya información que no nos guste que salga a la luz. Para ello... Hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno sería el tener cuidado con lo que publicas y lo que haces. Pues intentar evitar publicar ese tipo de fotos primero por ti mismo y luego por otro tipo de personas. Proteger siempre tus cuentas con una buena contraseña, que tengan longitudes adecuadas. Suelo recomendar que al menos tengan 8 o 10 caracteres, mayúsculos, minúsculos y números al menos. Otra cosa es que alguien intente usurpar tu intimidad, acceda a tu cuenta y publique haciéndose pasar por ti. Algo similar le ocurrió a una parlamentaria del PP. En la red social de Ana Beltrán aparecía un montaje con declaraciones falsas en las que supuestamente pedía la dimisión de Rajoy. Defenderte, pues hombre, puedes hacerlo en este caso, pues si sabes encontrar la fuente o puedes encontrar la fuente, defendiéndote legalmente. Porque en este caso es que es un montaje, es casi como decir a voz que alguien ha dicho otra cosa, ¿no? No es real y te tienes que defender de alguna forma. En el caso de los montajes, pues realmente es complicado porque es que se pueden hacer ver las maravillas, lo vemos hoy en día. Este no es el único caso en el que las redes sociales han jugado una mala pasada en política. El PSN ha suspendido año y medio a un militante por pedir la dimisión de Roberto Jiménez en Twitter. Las nevadas caídas en las últimas semanas hacen del Pirineo Navarro un lugar bello aunque peligroso. Ayer un esquiador se cayó por la ladera sur del monte La Carchela en Belagua. El hombre de 28 años, domiciliado en el Orrio, resultó herido con lesiones de pronóstico reservado. El esquiador sufrió fractura de clavícula y policontusiones y fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra. Podemos ver en las imágenes a uno de sus compañeros, lo acaban de ver, que también fue evacuado en ese helicóptero. Recordar además que en la comunidad foral los rescates que estén motivados por imprudencias tendrán que pagar. Y al margen de los accidentes y situaciones de riesgo, han sido muchos los que este fin de semana han querido disfrutar de la nieve con amigos o en familia. Tras el temporal de las últimas semanas, vuelve a lucir el sol y nuestros valles pirenaicos están cubiertos por un impresionante manto blanco que deja bellas estampas como esta. Es también el momento que muchos niños y mayores aprovechan para disfrutar de la nieve. Pues he intentado, ¿verdad? Sí. Ha salido un día espectacular y estos encantados, como se puede comprobar. Está súper bien con los niños, un día espectacular, sí, a disfrutar. A disfrutar un poco, sí, pero nosotros somos de secano, tampoco de las bardenas, entonces no estamos acostumbrados a esto. Pero bien, va a pasar el día. Hasta el viernes, el puerto de Belagua permanecía cerrado. Hoy ya está la carretera completamente abierta, pero se recomienda circular con precaución. También hay que estar alerta con el progresivo ascenso de las temperaturas, ya que puede provocar aludes. Y el sol ha llegado a la capital Navarra este fin de semana, pero solo lucirá hasta esta tarde. El sol sigue siendo protagonista, pero la Agencia Estatal de Meteorología prevé un frente húmedo que traerá a Navarra nuevas precipitaciones. Según la predicción, se espera que aumente la nubosidad conforme avancen las horas y que se produzcan lluvias débiles a última hora del día. Y las noticias que nos llegan desde el campo no son muy buenas, sino precisamente por el tiempo. Los agricultores se quejan de competencia desleal. La huerta tudelana se esmera en la producción de sus cogollos, pero denuncian la venta de este producto importado de otros países bajo la denominación cogollo de Tudela. Así lucen los cogollos de Tudela en la huerta navarra, pero esta imagen cada vez ocupa menos hectáreas. Y es que esta pequeña joya está luchando contra la importación de cogollos de otros países, utilizando su denominación de origen y a mitad de precio. La verdad es que siempre ha sido un fraude habitual, ¿no? La frase cogollos de Tudela, pues es habitual verla en Madrid, en los mercados. Es un fraude al consumidor. En realidad lo que se le está engañando es porque se le está dando un producto falso como vendido por original. La normativa exige unos procesos que garanticen su trazabilidad, los salarios de los trabajadores o el uso de productos fitosanitarios. Todo eso encarece los costes. Los agricultores denuncian competencia desleal de los productos importados que se venden con la etiqueta de cogollos de Tudela. Más que denominación, yo creo que garantizar que lo que se está poniendo de cara al consumidor cumpla la normativa que tiene que cumplir. Si es un cogollo de Tudela, que se diga que es de Tudela. Y cuando no sea de Tudela, que no se diga que es de Tudela. Simplemente que digan variedad Tudela, bueno, variedad Tudela, pero que no está criado aquí. Desde el campo afirman que esta situación se repite con otros productos y tienen miedo a que desaparezca el auténtico cogollo de Tudela. Quieren además lanzar un mensaje al consumidor para que sepa qué está comprando y a la administración para que se cumpla la normativa. Y no dejamos de hablar de normativas porque ya ha entrado en vigor la nueva ordenanza para las terrazas de bares y restaurantes en Pamplona. Una regulación que para los hosteleros tiene sus cosas positivas, pero también negativas. Por ejemplo, la reducción del horario de apertura. Todavía hace frío, pero el sol invita a tomar algo en las terrazas, unos espacios que este verano podremos disfrutar durante menos rato. La nueva normativa señala que en tiempo estival los establecimientos podrán abrir desde las 9 de la mañana hasta la 1, prolongándose hasta las 2 los sábados, domingos y festivos. Esto supone una reducción de entre media hora y dos horas respecto al horario actual. Va a perjudicar y va a generar perjudicaciones a las empresas. Lógicamente hay perjudicaciones a las empresas y hay perjudicaciones a las empleo. Es un tema más de educación y de convivencia. Si el que está abajo se entra en la terraza, no chilla y no grita y no genera polestias, al vecino de la montaña le va a dar igual que haya una terraza abierta. A los clientes parece que tampoco les convence este cap. Para los fumadores que ahora no podemos fumar adentro, imagínate, se reducen las terrazas o al final nos van a echar. En los bares se da cariño y encima los negocios funcionan. Y entonces si recortan eso, pues entonces nos recortan fiestas, nos recortan amistades. Deberían de cerrarlo a las 2 y cuarto, ni para los vecinos ni para los del bar. Está bien que las terrazas estén abiertas, mueve la ciudad y mueve a la gente, que salga y gaste y consuma y la gente a los bares también ganen su vida. Con esta ordenanza se regula la ocupación, los cerramientos o los elementos de la terraza, así como las opciones que ahora tendrán los establecimientos que cuenten en su exterior con aceras estrechas. Para los hosteleros esto tiene su parte positiva. Algo que nos regule, algo que nos dé unas reglas de juego, que nos dé, lógicamente, los derechos y, lógicamente, las obligaciones. Bueno, eso es una parte ya en sí misma buena. El hecho de que haya aspectos en concreto de la normativa que son buenos, sin duda alguna. Es una evolución clara de lo que hay actualmente, que hay una ausencia de normativa y eso, pues, le da ciertos problemas. A pesar de que esta ordenanza haya entrado en vigor, los establecimientos tienen un plazo de 6 meses para adaptarse a ella. En unos segundos llegan los deportes. Veremos imágenes de un partido sin historia. Fue el disputado ayer en el frontón Labrid de Pamplona. Polaizola Segundo y Zabala se impusieron con claridad a la pareja riojana formada por Titín Tercero y Merino Segundo. Iván Fandiño ha sido homenajeado por el club taurino de Tudela. El jurado considera que el diestro vizcaíno firmó una faena brillante durante la feria de la capital Rivera en 2012. En unos minutos, el resto de premios que concedió el jurado. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Osasuna logró ayer una importante victoria frente al Zaragoza por 1-0 que aleja a los rojillos de los puestos de descenso. Ya son 5 los puntos de distancia con respecto a las posiciones peligrosas. Me dices que de infarto va a haber muchos partidos de ganar tranquilos al final del partido. Creo que no ha sido un partido vistoso para el público, pero creo que las ocasiones más claras del partido han sido nuestras. En todo el segundo tiempo yo creo que nos han pitado muchas faltas en contra. Hemos estado defendiendo muchas veces en nuestro área, pero creo que Andrés no ha parado ni una. Sin embargo, nosotros hemos tenido cuatro, una de Nina, otra de Oyer, otra de Quique, otra del Tigre. Son unas cuantas. Los jugadores se marcharon del Reino de Navarra satisfechos por el trabajo realizado. La unión y el compromiso del vestuario ha permitido a Osasuna no solo salir de la última posición de la tabla, sino alejarse del descenso. Son ya tres victorias consecutivas en casa y un total de cuatro partidos sin perder como local. Ese compromiso que tiene el grupo, esa intensidad, ese sacrificio por intentar que siga la portería cero y a partir de ahí mirar para arriba. En la segunda vuelta, tres victorias fundamentales aquí en casa. Hemos sufrido bastante. La verdad que no hemos jugado mucho a fútbol, pero sí hemos defendido muy bien. Creo que el equipo ha sido muy consistente, se ha dejado todo lo que ha tenido en el campo y hemos merecido ganar. A pesar de que el equipo en momentos no ha estado del todo bien, sobre todo en la primera parte hemos sido inferiores al contrario, creo que hemos sabido sufrir, hemos sabido competir y esa es una de las bazas que tenemos que tener de aquí a final de temporada. Misma versión del choque ofreció el entrenador rival Manolo Jiménez, quien lamentó la falta de acierto en ataque en una buena primera parte del Zaragoza. La desesperación de su equipo en la segunda parte fue patente, aunque Jiménez achacó este fenómeno a la cantidad de tarjetas amarillas que vieron sus jugadores, seis en total. Aunque eso sí, cabe destacar que fueron siete las que vieron los futbolistas de Osasuna. Y a base de tarjeta, pues los jugadores no que se hayan venido abajo, sino que no podían arriesgar porque cada vez que había un mínimo contacto de un jugador del Zaragoza con uno de Osasuna, era tarjeta. No han frenado, no han frenado. Trásticamente, además. Pues en posesión, en llegada y en triangulaciones. Hemos hecho un partido buenísimo en el primer tiempo y ante un equipo correoso y difícil como es Osasuna. Y en el segundo tiempo, pues tampoco hemos sido capaces de materializar un gol que, como mínimo, nos daría un punto que sería muy justo. Alegría por la victoria de Osasuna ayer y en poco más de hora y media comienza la tarde festiva del fútbol navarro con el doble derbi en segunda división B. Las urgencias de la Peñasport contrastan con la tranquilidad reinante en el Tudelano, mientras que Izarra y Promesas se enfrentan en un duelo casi a vida o muerte. Duelo en la zona baja de la tabla entre Izarra y Osasuna a Promesas. Los estellicas necesitan una victoria ante un rival directo para no descolgarse en el pozo de la clasificación tras solo un triunfo en las últimas nueve jornadas. Además, el conjunto de Chechu Martínez lleva cuatro partidos consecutivos sin lograr la victoria. Chechu Martínez sabe que es una oportunidad importante de que no nos escapemos, de tenernos ahí cerca, en su casa, en su campo, con un campo que ellos ya conocen bien, que no es fácil. Osasuna a Promesas tiene a tiro salir de los puestos de descenso. Los rojillos están a solo tres puntos tras doblegar al Tudelano la semana pasada. Algo impensable hace escasamente un mes, está más cerca que nunca. Todas son finales, todas son partidos en los que tenemos que sumar de tres en tres y vemos que los rivales siguen sumando y nosotros en esa misma dinámica sabíamos que íbamos a estar peleando hasta el final y tendremos que seguir haciéndolo. En el otro derbi Navarro, la Peña Sport visita el ciudad de Tudela con la urgencia del triunfo tras sumar solo dos puntos de los últimos 24 en juego acumulando nueve jornadas sin conocer la victoria. Fuera de casa no gana desde hace nada más y nada menos que 20 jornadas. A la Peña no le queda otra que... Levantar la cabeza y mirar al próximo rival que es el Tudelano e ir con las máximas expectativas de hacer un buen partido y si hacemos un buen partido tiene que llegar a una victoria cuanto pronto. Es muy complicado, es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que este año quizás se exponga menos que en temporadas anteriores, pero que desde luego está mostrándose como un equipo muy sobrio, muy sólido y que se merece muchísimo respeto porque está haciendo unos números que para la primera temporada y segunda después de mucho tiempo son muy buenos números. El Tudelano ha sufrido solo una derrota como local, fue en la jornada nueve ante la Morevieta, el resto cuatro empates y seis victorias, cimentando así su buena clasificación, siendo con diferencia el equipo navarro que mejor campaña está realizando. Intenso y desigual encuentro del campeonato del parejas que se jugó anoche en el frontón Labrit. Desesperado, así vimos a Titín ayer durante el choque de parejas en la bombonera pamplonesa y es que el marcador no era para menos, Olaizola y Zabala se colocaron en apenas 160 pelotazos, 14-0. Titín y Merino consiguieron maquillar un poco el resultado final con un 22-8, pero la realidad fue que Olaizola y Zabala pasaron por encima de los campeones y lo hicieron sin piedad. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Oficialmente los carnavales terminaron el pasado miércoles en todos los lugares de Navarra, no. Una localidad se resistía a despedir estas fiestas sin poner lo mejor de sí misma. Las espectaculares carrozas de Villafranca fueron el broche de color y música a los carnavales de este año. La carroza ganadora fue esta, Las Hadas del Bosque Encantado. Una recreación libre del sombrerero loco en Anicia en el País de las Maravillas que se llevó además el galardón a la originalidad. No queríamos hacer una copia porque las copias sabemos que no valen para un carnaval y ha sido un poco la imaginación lo que nos ha hecho llegar a esta carroza. La competencia por el premio era fuerte, aunque para los vecinos de este colorido carnaval los 9.000 euros que se reparten no es lo importante. Solo salimos para pasarlo bien, todas las carrozas somos compañeros y nos echamos una mano si se puede. Y hace que lo consiguieron. Mucho color y sobre todo mucha música en un desfile que se prolonga durante más de cuatro horas. Y que terminan en la plaza con el espectáculo que prepara cada grupo. Este de la samba fue el vencedor en categoría infantil. Pero vimos de todo, desde globos humanos hasta las nuevas compañeras de Yema Mengual. Hemos decidido preparar el número nosotros solos y evitar confrontaciones. Lo hemos sacado de un disfraz de internet y hemos ido improvisando un poquito y tal. Y bueno, lo único que os puedo decir es que el traje y todo está hecho a mano. Vimos al isla de maceta, nos ha gustado pues con maceta aparente, una regadera. 800 vecinos participaron con sus disfraces en este desfile para el deleite de los cerca de 3.000 espectadores de este sambódromo ribero. Y hoy nos despedimos con premios taurinos porque el Club Taurino de Tudela ha decidido por unanimidad que la faena que realizó el diestro vizcaíno Iván Fandiño al toro cautivo de la ganadería Domecq, que saltó al ruedo en sexto lugar, fue la mejor de las que se pudieron ver durante la Feria de la Capital Rivera en 2012. Junto al diestro vizcaíno, el jurado reconoció la labor de David Adaliz como mejor subalterno por su labor con la cuadrilla del novillero Damián Castaño, por su magnífica ejecución del tercio de banderillas en los toros lidiados en tercer y sexto lugar el 25 de julio del año pasado. Creo que este trofeo es un poco la recompensa de todo lo que estoy pasando, de los buenos momentos y sobre todo el recuerdo de la gran temporada 2012 que he hecho. Me ilusiona porque a mí mismo me da a entender que no me he relajado. Con los maestros del toro ponemos el punto y final a esta primera edición de noticias, pero recuerden que la próxima cita con la información la tiene en esta casa en Navarra Televisión a partir de las ocho y media de la tarde. Disfruten de la tarde, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!